¿Sabías quién es el próximo As Dominicano? Saludos, yo soy Domingo Tavares y esto es Más Allá Sports. En esta ocasión estaremos hablando de Luis Castillo y su sensacional comienzo en esta temporada. El pasado viernes el Dominicano Luis Castillo contra los Gigantes de San Francisco tuvo una línea de picheo de 6 entradas donde solo permitió 2 hits, no permitió carreras, otorgó 5 boletos y ponchó 11 bateadores. Esta marca la más alta en esta temporada. El Dominicano Castillo en total ha iniciado 9 partidos en esta temporada donde ha lanzado 56 entradas y un tercio con un promedio de carreras limpias de 1.76, una efectividad independiente del fildeo de 2.74, FIP por sus siglas en inglés, una proporción de boletos y hits de 0.99 por cada 9 episodios, 3.8 boletos por cada 9 episodios, 11.2 ponches por cada 9 entradas lanzadas y un WART de 1.7 según la versión de Fangraps. Si observamos con detenimiento los números de Castillo en esta temporada, ha utilizado en mayor proporción el cambio de velocidad, cuestión que le ha dado mejores beneficios hasta el momento. Castillo básicamente es un lanzador de 3 lanzamientos, siendo estos la bola rápida, cambio de velocidad y el slider. La bola rápida la utiliza en un 53.7% de las ocasiones, el cambio en un 32.5% y el slider en un 13.8%. 54 de los 70 ponches que ha conseguido Castillo hasta el momento los ha conseguido con su cambio de velocidad, lo que representa un 77.1% de los ponches que ha conseguido. Y pasando a hablar de cómo están los diferentes renglones, es tercero en todo el béisbol en promedio de carreras limpias permitidos con 1.76, tercero en promedio de bateo permitido con 1.166 y entre los lanzadores que han realizado 800 o más lanzamientos, es el que tiene la tercera menor cifra en contactos fuertes permitidos con un 30.1%, solo detrás de Eduardo Rodríguez de los medias rojas de Boston con 25.8% y Stephen Strasburg de los nacionales con 24.4%. El año pasado Castillo fue golpeado temprano en la temporada, permitiendo 18 cuadrangulares entre abril y junio, donde tuvo un promedio de carreras limpias de 5.49. Se arregló las cosas para en la segunda mitad conseguir un promedio de carreras limpias de 2.44, luciendo como el flamante jovencito que debutó en 2017. Es interesante y llamativo ver que con algunos pequeños cambios, el dominicano Luis Castillo ha conseguido mejorar su actuación en lo que va de esta temporada. Aún es una muestra pequeña, pero esperamos que siga el éxito de este lanzador derecho dominicano. Esto es todo en esta edición, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Más Allá Sports.